a ver ustedes yo soy amigo mío y me tengo que vestir cagarme de risa con este infeliz ven nomás vamos a tomar cerveza no ahora mira mi longa que milonga ya robó ese aní culo te quedas todo pijo tengo una foto en mi casa que sacaste vos tu bebé esta con este puto toma que haces mira me esta ¿qué ? ¿qué haces ? caralmitoso caralmitoso voy a irte a mi casa a que te pongo a regalar quinta caral igual que negro caniba y el otro día lo voy a tener en los canes y vos me decís, no estoy caminando donde vos sos caminado negro, estabas arruinado bueno vos me decís, te llevo a tomar una cerveza lo llenaste un lado de saludarito tres cachistazos le iba a pegar al cuajo al cuajo y vos amigo mío es como este, este amigo mío vos tenés que tener minas de la mina, que milo pará porque ya no tengo más crédito ah mira, mira vos con ese teléfono de una poronga vos tenés el teléfono bro? eh? si arriba mi auto tenés y no lo bajo porque esto es una poronga a ver anda abrí boludo si lo usas abrí radio todo el personaje tiene, se copia las cosas ahí lo tengo anda boludo, si no lo uso, si son porquerías a ver, mostramelo a ver como ve anda abujando no, anda mostramelo boludo pero esto es una pavara boludo me lo arreglaron pero esto es una porquería que te van a arreglar gordos a vos te tenian que suicidar boludo que te van a arreglar boludo